El Consejo del Pueblecito de los Fruitis recibe el encargo de llevar la antorcha olímpica a Grecia. Nuestros amigos Kumba, Gazpacho, Mochilo y Pincho son los encargados de la odisea, pero el enemigo está al acecho. ¡Señor Fresón, por favor! ¿Qué sucede? ¿Nos atacan los vegetarianos? No, traigo un mensaje urgente para el señor Fresón. A ver... ¡Oh, no! ¡Se ha desmayado! ¿Qué es lo que pone en ese mensaje? Amigos, nos acaban de elegir como portadores de la antorcha olímpica en los próximos juegos. ¡Oh, qué gran honor! ¿Y quién de nosotros la llevará? Nuestro mejor deportista, desde luego. ¿Y quién es? El que primero consiga cruzar nuestra isla. ¿Preparados? ¡Ya! ¡Arriba, Mochilo! ¿Dónde vas, Pincho? Por ahí no es la carrera, amigo. Este Pincho ya empieza a despistarse. Voy a utilizar mi dote de mando para que no se pierda. ¡Media vuelta! ¡Paso ligero! Estamos ya en el desierto, amigos. Pero, Pincho, ¿no ves que esto está lleno de charca y en lo desierto lo único que hay es mucha arena? Pues aquí también la hay. Sí, pero esta está mojada y la del desierto está seca. Bueno, pues la ponemos a secar al sol y hacemos un desierto. Ay, pero qué listo que es este Pincho. Vayamos con cuidado. Este lugar parece peligroso. No os preocupéis. Menudo olfato tengo yo para descubrir lo peligro. Gazpacho, cuidado con esa charca. Ay, tranquilo. Fijar su como la salto. Es una trampa. Sí, otro tonto que ha caído. Yo ganaré la carrera. Agárrate fuerte. Bueno, ya está verificada la inspección. ¿De qué inspección hablas? ¿Cuál aquello de la trampa? ¿No irás a creer que me he caído en ese agujero como si fueran incautos? No es lo que piensas. Solo he bajado para saber lo hondo que era. Mira, mochilo, ahí viene mi víctima. Hola, pera. ¿Cómo piensa pasar esta charca? Pues, no, no sé. Pero sí es muy fácil. Coge esta liana, te lanza y la cruza. Gracias, Gazpacho. Volveré a intentarlo. ¿Qué salto tan bonito, Gazpacho? ¿Cómo va la inspección del hoyo? Perfecta, tal como yo pensaba. La trampa hace dos metros de hondo y uno de ancho. ¡Jajaja! ¡Harto! Aquí hay dos caminos. ¿Cuál de ellos será el correcto? Mi brújula indica el de la izquierda Pues mi intuición dice que es de la derecha Tu intuición me está haciendo perder la paciencia Vosotros hacer caso al experto y seguidme ¡Yéplala! ¿Quién ha puesto esta mardita charca en mi camino, hein? ¡Ay, ay, 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 ay! Pero si es ni más ni menos que mi amigo Sandío ¡Uf! ¡Mmm! ¡Boo! ¡Aaah! 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 ¡Qué gustillo me ha ido! ¡Aaah! ¡Caer el platito! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¿Sabéis? Siempre he dicho que no hay como un buen baño para reponer fuerza. Que yo os conduciré a la victoria. ¡Confiad en mí! ¡Aaah! 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 ¡Mmm! ¡Aah! Harto todo el mundo, que nadie se mueva Alguien ha cortado las cuerdas Qué inteligente, ya me había dado cuenta Ya hemos llegado a la meta Pero, ¿qué va a llegar? ¿No ve que nos han cortado el camino? Uy, ¿dónde está el corte? No tiene importancia Lo arreglo yo en un salchiamén Toma, amigo gazpacho Con esto podrás cruzar Cruza tú primero y yo te orientaré Ahí va, qué juego tan bonito Parece fácil, allá voy Qué harto está esto, madre mía Qué harto Voy a repetir Chepa Oh, no Ya debo estar llegando Para, 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 para Para, 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 para Paso, que viene pincho Oh, qué bien, ahora volamos Ay, qué tortazo No os mováis Ahora os subiré No pensamos hacerlo Gracioso, ¿no? Ya falta poco Poco, dice Tendrá mala idea Aparta, pincho Bonito juego Ahora voy yo Caramba, nunca pensé que se pudiesen jugar a tantas cosas con una cuerda ¿Cómo pincha? Tranquilos, tranquilos, amigos, que os subo Bravo, casi lo hemos conseguido Menos mal, vaya miedo pasado ¿Cómo? Miedo ¿Tú no tienes miedo? Pues no sé Espera, miraré en los bolsitos Oh, no Oh, no ¿Pero qué ha hecho, saboreo? Buscaba miedo Porque va, encontré un batacazo Qué justo, ¿no? Pero estáis a salvo No me lo recuerde No me lo recuerde Estoy hecho un zumo Pero si ha sido muy divertido ¿Volvemos a empezar? Empezar, empezar, dice Oh, oh, oh ¡Ay, ya me he vuelto a llenar de pincho! ¡Eh! Mirad Ahí está el malasombra del cardo Pincho, va a ver tú que hartón de reino vamos a dar a Costa de Semenda ¡Viva el ganador! ¡Viva el ganador! ¡Oh, y es que he ganado la prueba! Pues claro, ponte ahí que te voy a hacer una foto ¿Qué os hace tanta gracia? El cardo, que está clavado en un bellotero Bueno, amigos, allí está la meta El que de nosotros llegue primero ganará la prueba Contaré hasta tres, entonces correremos y que gane el mejor Que soy yo, claro ¿Preparado? Uno, uno, dos, y tres ¡Vuelve aquí, trombazo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira, le ayuda a no perderse ¿Y cómo me lo paga? Quitándome lo no y la gloria Bueno, él también te ha dado algo ¿A mí? ¿A qué? Pues, estos pinchos están bonitos No me lo recuerden, Mochilo, que me enciendo ¡Bravo, bravo, Picho! ¡Hacemos lejos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué carrera, Picho! ¡Muy bien! Has ganado, Picho, y ahora... ¡Hacia Olimpia! ¡Eso es! ¡Olimpia! ¡Muy bien! Picho, Olimpia es por allí ¡No, no, 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 por allí! ¡No, por allí! ¡No, por allí! ¡No, por allí! Creo que será mejor que lo acompañéis, muchachos Sí, porque si no, Picho jamás saldrá de nuestro pueblo ¡Picho, te equivocas! ¡Picho, ese no es el camino! Amigos, ha llegado el día en que nuestro querido Picho partirá con la antorcha hacia Olimpia para honor de los fruitis ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo, Picho! ¡Bravo! ¡Es el mejor! ¡Ánimo, Picho! ¡Eres alegre! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ánimo! ¡Ánimo, muchachos! ¡Muy bien! 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 Tranquilo, Picho Cuidad de él y de la antorcha ¡No se preocupe! ¡Todo saldrá bien! ¡Esperemos que así sea! ¡Buen viaje y suerte! Amigos, el capitán Gaspacho comunica a la tripulación Que estando yo armando de la nave Esto va a ser un paseo Y llegaremos sano y salvo a nuestro destino ¿La embarcación es segura? Pues claro, la he construido yo solito No se unirá Pero que dice Pincho, unirse es fuerte como una roca, no te preocupes ¿Por qué haces Pincho? No pasa nada, creí que era uno de mis Pinchos Pincho, ¿quieres darte quietasito y no tocar nada? Ve más deprisa o no llegaremos nunca Tranquilo, que ahora pongo la dirección ¿Qué le pasa al motor? ¿No funciona? Lo que pasa es que está un poco frío Es posible que le falte combustible Combustible ¡No! ¡Eso es gasolina concentrada! El timón, ¿dónde se ha metido? Se ha caído al agua ¿Cómo se va a caer si estaba bien clavado? Espera, creí que era otro Pincho y... ¡Este Pincho me va a desmontar la embarcación! ¡Para el motor, Gaspacho! ¡El reino tampoco está! ¡Pincho lo ha girado al mar! ¿Por qué lo ha hecho, Pincho? Se cayó al quitarle un clavo ¡Carota! Yo no puedo quitarle sus clavos y él me quita los pinchos El mochila lo está arreglando Todo está solucionado Solo falta el timón Si dejáis de jugar, podremos continuar el viaje Yo solo pongo disciplina ¡Marinero a sus puestos! ¡A toda máquina! ¡Marina! Ya es mía, hasta nunca, amigos Pincho, ¿qué te pasa que estás tan triste? El pirata alcalchofo me ha robado la antorcha ¿Qué? ¿Será sinvergüenza? ¡Vamos, traje él! No te preocupes, la recuperaremos Pronto será nuestro y le daremos un buen susto ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja! Largaos y no intentéis seguirme otra vez ¿Y ahora qué hacemos? Con el globo lo conseguiremos Qué bien, podré recuperar mi altorcha Malaje me ha dejado clavado todos los pinchos No hay derecho, primero me quitan la antorcha y ahora los pinchos Eh, mirad La luz de mi antorcha Quieto, que te veo venir No gritéis tanto que nos oirán Bajad rápido y en silencio Ahora veréis No debíais hacerlo Esto ha pasado por la mala sombra de Pincho Devuélveme mi antorcha, maldito Nunca devuelvo nada Soy un pirata ¿Para qué quieres la antorcha olímpica? Para ver de noche Estoy harto de chocar contra los arrecifes Chocas porque no sabes conducir ese barco pirata Necesito la antorcha para orientarme Si es por eso te puedo prestar mi linterna No la quiero Me gusta la antorcha Le da un aire deportivo al barco Aquí os dejo Ya pensaré más tarde Qué hago con vosotros Tenemos que salir de aquí Mañana nos esperan en Grecia Sin mi mochila no hay nada que hacer Eh, se me ocurre una idea No la digas, Pincho Seguro que es una tontería ¿Qué idea? ¿Verdad que sé quitar clavos? Eso seguro Si no, que se lo pregunten a mi barca Pues bien, aquí puedo hacer lo mismo Quitar unos clavos de la madera Y hacer un agujero Por el que podremos salir Exacto Has tenido una idea genial ¿Te encuentras bien? Venga, Pincho, empieza ya Ese lado no es, Pincho Te digo que no es el lado bueno Déjalo, no le pongas nervioso Es que si no lo dirijo capaz de hundir el barco No sabía La reja se ha abierto, mirad Menos mal Bienvenidos Sal de ahí que esto pronto será un submarino No es posible que se hunda mi barco ¿Qué dices? En la mano de Pincho todo se hunde Cuánto me da ¡Es un gorro, un teléfono! ¡Hola! ¡Guau! Querida antorcha ¡Ayúdame a salvar mi barco! Toma Vete sacando el agua ¿Crees que conseguirá salvar su barco? ¡Imposible! Cuando Pincho destroza algo lo hace a conciencia Lo sé por experiencia ¿Me llamabas? ¿Eh? ¡Sube, gazpacho, no hagas tonterías! Ni lo piense Aquí estoy mucho más seguro ¡Tierra a la vista! Estamos en Grecia Lo conseguimos Trajimos la antorcha La historia te recordará como el primer fruiti Que llevó la antorcha olímpica después de hundir dos barcos Tom Reco, sí señor Tom Reco Bicho, qué grande eres ¡Gracias! ¡Gracias!